Pero en esta mesa hay otra visión acerca del agua, una visión que ve al agua como negocio. Es la visión de Santiago Tahuada. Él tiene la visión de privatización del agua, como si fuera la solución. En la Benito Juárez, por supuesto, 264 pisos de corrupción ilegales que implican 23 millones de litros de agua, 2.370 pipas. Eso es lo que representa, es lo que el cártel de inmobiliario le roba de agua a la Ciudad de México. Privatizar es que te vendan el agua más cara en las pipas. Lo que no dice la candidata de Morena es que el metro cúbico más caro es el agua de las pipas. Esas pipas que ella vende, esas pipas que han hecho negocio. ¿Cómo ves que los contratos que tienes de las utopías están relacionados, los socios, con René Bejarano? Por supuesto, pues es el que te va a financiar la campaña, el que te opera. Mira, ahí está la realidad de René Bejarano, mi querida Clara. Por eso yo dije, no eres Clara, eres turbia, eres opaca. En tanto, Salomón Chertorivsky, al igual que en el primer debate, también causó polémica. En esta ocasión, pues no llevó sus palomitas, pero cambió la fecha de las próximas elecciones. Por error, así fue el momento. Este 2 de julio, junio, tienes la oportunidad de escoger, no entre la corrupción y la opacidad, sino a alguien honesto e íntegro. Pero, ¿qué fue lo que propusieron los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México? Bueno, Clara Brugada garantizó que de ganar la elección, el agua llegará a todos los hogares de la capital. Contempla una inversión de 17 mil millones de pesos para su plan hídrico. Instalará un gabinete con el que se coordinarán las diferentes instancias que ya participan en el combate a la corrupción, incluyendo a la sociedad civil, emprenderá un programa de verificación en todas las dependencias, se pondrán cámaras a todos los agentes de tránsito y se profundizará en la digitalización de los trámites. En tanto, Santiago Taboada dijo que haría más inversiones en materia de agua para reparar las fugas por las que se pierde 40% de este líquido. Propuso captar la mayor cantidad de lluvia para no depender únicamente del sistema Kutzamala. En cuanto a transparencia y combate a la corrupción, Taboada aplicaría un nuevo sistema anticorrupción y mecanismos de transparencia con el cual buscará reformar la Fiscalía Capitalina. Mientras tanto, el candidato de Movimiento Ciudadanos, Aldo Monche Toripsky, presentó seis propuestas sobre el tema del agua, entre las que destacan Fuga Cero, Reutilización del Agua, Limpieza de los Ríos y Lagos y el programa Guardianes del Bosque. En cuanto al combate a la corrupción, propuso cuatro acciones. La primera, respetar y hacer valer la Constitución. El programa de transparencia 360, garantizar los programas sociales y el servicio profesional de carrera para los funcionarios. El tercer debate capitalino se realizará el domingo 12 de mayo a las 8 de la noche. Los temas de este último encuentro, el tercero previo a las elecciones, serán la seguridad, justicia y la planeación del desarrollo inmobiliario y urbano. Segundo debate chilango, segundo debate capitalino. En la ciudad más importante para el país, para los tres poderes de la Unión que están instalados en esta capital del país, para la inversión privada, donde llega mucha inversión privada, está el corredor financiero en Paseo de la Reforma, pero llega hasta Santa Fe y algunas otras zonas del país. Es la ciudad a donde llega más gente a trabajar y después se regresa a sus lugares de vivienda, como el caso del Estado de México. Es una ciudad que tiene mucho presupuesto. Es el centro político del país. Bueno, para que se dé una idea de la importancia que tiene esta ciudad a nivel político, fue la que catapultó al ahora presidente López Obrador a eso, al cargo político de mayor rango en el país, que es ser presidente de la República. Si él hubiera sido jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, ahora CDMX o Ciudad de México, pues no se hubiera dado a conocer como se dio a conocer en la capital del país, pero a nivel nacional, siendo el jefe de gobierno del partido de izquierda, del entonces Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, el PRD, ahora es presidente, lo logró en buena medida, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, no se diga Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum saltó de ser jefa de gobierno a candidata presidencial y hoy la que está encabezando las encuestas. Es decir, así de relevante la Ciudad de México para la política nacional, por eso lo álgido de los debates ahora entre Clara Brugada, Santiago Tawada y el propio Salomón Chertoripsky. Hoy, por lo que dicen las tendencias, va quedando claro que quienes van a pelear ese primer lugar es Clara Brugada y Santiago Tawada. Y al parecer todo indica que las tendencias se van cerrando. Esa es la realidad y quizá por eso vimos estos debates tan aguerridos en términos de acusaciones, de señalamientos, de corrupción entre Clara Brugada y Santiago Tawada. Así que las cosas son de la mayor relevancia, lo que se diga, pero sobre todo en términos de propuestas también porque es algo de lo que quiere ver la ciudadanía. Pero las acusaciones tampoco están del todo mal porque finalmente se evidencian que quizá ninguno de los tres candidatos o particularmente los dos punteros tiene completamente las manos limpias. Ese es un asunto muy importante porque la capital del país, le decía, tiene mucho presupuesto. Hay alcaldías de la Ciudad de México que tienen más presupuesto que un Estado de la República, que un Estado pequeño. Entonces, de ahí la importancia que tiene toda la capital del país en términos políticos, económicos, sociales, de infraestructura, como el tema del agua. Hablamos de ver si efectivamente cualquiera que llegue a la Jefatura de Gobierno resuelve este problema o ayuda a resolverlo, porque es un problema que le afecta de raíz a todos los mexicanos. Y aquí estamos hablando de todas las zonas del país, desde las de mayores ingresos hasta las de menores ingresos. Importante este segundo debate y veremos cómo transcurre el tercer debate. Pero de lo que no hay duda es que va a ser una elección cerrada esta de la Ciudad de México, muy competida entre Clara Brugada y Santiago Tahuada, con quienes vamos a charlar a lo largo del programa más al rato en la segunda mitad. Y vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir sobre los ecos de este debate o el posdebate, porque ya le decíamos los debates no solo se agarran en el momento que suceden, que sí es muy relevante, pero también en el posdebate, cómo logran capitalizar los candidatos y candidatas sus aciertos y sus desaciertos, o los de sus contrincantes, de sus competidores, para tratar de que la opinión pública se vuelque a su favor. Ya veremos cómo vienen las encuestas también después de este segundo debate chilango, pero se ve cerrado el tema del oficialismo que representa a Clara Brugada, con Morena, que quieren seguir gobernando la izquierda, esta capital del país, o si llega la oposición política del país, encabezada por el PAN, pues a posicionarse, ahora sí que a adueñarse de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Interesante, muy interesante, lo que va a suceder este 2 de junio en esta capital, en la elección capitalina, porque además también le da muchos votos a nivel federal, lo que suceda en la votación de la Ciudad de México, le va a dar muchos votos a los candidatos, ya sea a Xochitl Galvez o a Claudia Sheinbaum, hablando de los dos principales movimientos o coaliciones que van a competir, también por la presidencia de la República a nivel federal, en las elecciones del 2 de junio.